Confesiones sexuales de las estrellas Un lindo tema, vamos a hablar de sexo Hablando de vacunar Hablando de cuando pueda te vacunas, claro Made in Argentina y de afuera Por ejemplo, acá en nuestro país, ¿saben qué dijo Alfano? Graciela Alfano Habló de la recomendación del sexting Esto de mandarse textos De tener sexo virtual a través de mensajes Que hay que tener, que hace bien Ella dijo, hay que mandarse mensajes Mandarse videítos Dio un tip muy interesante Porque dijo, si uno se va a mandar este tipo de mensajes Hay que tener alguna foto tuneada Dice, preparadita, editada Un archivo de fotos listas para usar Y dijo, lo que uno puede hacer es hacerse un tatuaje En alguna de las zonas así No es el momento, ahí te digo Bueno, obviamente No es lo recomendable Pero bueno, no, no Pero por ahí existen esos tatuajes Que tipo de los chicos Claro Que viene con los chicles Claro, más inocentes Funcionan, ¿eh? Los pibis Los pibis Les pibis Les pibis Les pibis Se vuelven loques Ah, no Se vuelven loques igual Porque garpa igual el tatuaje así, ¿eh? Ah, ok Pruébenlo, pruébenlo Ah, sí, garpa igual Sí, sí El efecto es el mismo Y el tatuaje es cerca de la vagini La vagini y el piti Y el piti Y el piji Bueno, ¿qué más dice Gracielita Alfano? Bueno, entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Porque si uno se hace un tatuaje Les pijis Claro ¿Qué dice la Gracielita? Bueno, le interesó, ¿eh? No, no Bueno Lo del archivo de fotos me interesó Porque está buenísimo Vos podés estar Vos podés estar con los ruleros En pantuflas En joguinetas Y mandás una foto De hecho una diosa Está muy buena No, porque siempre pasa ¿Viste? Mandame una foto No se da vergüenza Tipo Tipo Mandame una foto ¿No? Cualquiera Acá estoy con el baby doll Y vos que estás en jogging No Siempre tenés que tener una foto Que garpa, ¿no? Que no es del momento Por ahí Bueno, este es con otro look Muy diferente Pero bueno Los hombres no nos damos cuenta De esas cosas No se dan cuenta de nada Pero por favor Pero para Y te importa Te das cuenta Pero te importa No No miran mucho Miran lo que les interesa En el nivel de calentura Bueno Hay que tener un stock De fotos lindas así Y volviendo al tatuaje Hay que hacérselo En alguna zona de estas ¿Y qué pasa? Después si alguien Te quiere escrachar Lo borrás ¿Entendés? Te lo borrás Si alguien te escracha Yo te mando a vos Edu una foto No es tan fácil Me parece Borrarse un tatuaje No, no Los tatuajes temporarios De estos, sí Estos te hacen De jena Hay unos de jena De jena Ah, y de jena Calcomaní Te duran 15 días No, no, no sé No tengo idea Con el tercer lavado Empiezan a despedir Se va, se va Entonces, ¿qué? ¿Yo? No, yo no fui Esa no soy yo Eso no es Mi glúteo Exactamente Es parecida a la mía Hay 40 tipos de vaginas Diferentes Descritas anatómicamente 40 Ah, no sabía Mira los dos Hay 40 Siempre se aprende Busquen un manual de anatomía Y van a ver que hay 40 40 Vaginas Formas de vaginas anatómicas Diferentes Qué bárbaro Qué bárbaro Así que no es tan fácil Me saco el tatuaje Y yo no sé quién es ¿Y pinis? No hay 40 Hay más No lo sabemos La verdad que eso Será Para otro Para otro capítulo Está bueno A averiguar La próxima traigo Los 40 tipos de vaginis ¿Cómo no? Estaba reír Pablo Echari Se quiere poner Uno de estos Chips sexuales Dice Lo voy a tener en cuenta Porque lo vio En una nota Que le hicieron En una radio Lo escuchó Se lo escuchó A la persona Que le hacía la nota Y dijo Uy, qué interesante Dijo que va a investigar Estos chips sexuales Que tiene que ver El chip con hormonas Claro De hormonas Que te levantan un poco Tiene testosterona O sea, te lo hacen A medida De las necesidades Tuyas Estás en un análisis De sangre Caterine Caterine Yo lo debo haber puesto Por lo que dice Guada también Porque te levanta No sé quién es Pablo Echari Pero digo En términos genéricos Sí, sí, sí Implantarse cualquier cosa Que tenga que ver Con liberación hormonal Prolongada Y encierra un riesgo Por eso La señora Fulop Yo lo vi en algún lugar Y la verdad Me parece Me parece absolutamente atrevido Inconveniente Y desagradable Y desaconsejable No tiene que hacer eso Si tiene problemas De testosterona Como suele ocurrir Con mucha gente Lo resuelve con su médico Cabecera Y yendo a televisión Y ponerse un implante Bajo la base Ahí nombraste un tema Los hombres tienen problema Con la testosterona Y no tiene prensa Las mujeres no tienen testosterona Para que las mujeres no tienen No, tienen muy poca testosterona Claro, claro Por eso las mujeres No, digo No tienen hombres Los hombres tienen la andropausia Sí, claro Cuando baja la testosterona No tiene prensa la andropausia Nadie habla Nadie quiere hablar de la Nadie habla Te puedo dar testimonio Nos dan a nosotras con la menopausia No, desde los 35 años El tema es que desde los 35 años El hombre empieza a perder niveles de testosterona Llega a los 70 años Con mucho menos nivel de testosterona Pero claramente todavía tiene No es la menopausia Que de un año para otro No humor Dejaste de tener No humor Pero dejaste de segregar hormonas Dejaste de producir hormonas Lo cierto es que el hombre Es mucho más lenta Y más pausada Por un tema biológico Pero tiene síntomas, Doque Tiene síntomas Nadie habla Lo tienen ahí como ¿Qué síntomas? No sé a qué se refiere Tiene síntomas de andropausia ¿Sabes cuál es el síntoma? Cuando se hacen un tatuaje Cuando les agarra el viejazo Se hacen un tatuaje Se compran la moto Tal cual Cambio de humor Yo me hice un tatuaje ahí Ah, mira ¿A dónde estás? ¿A dónde, Edu? Ahí ¿A dónde es ahí? Explícame Aquí yace el general San Martín Junto a su caballo blanco Después de cruzar los Andes Me entró todo Y el dibujito del caballo también Sí, y San Martín montando con la espada Para que dijiste algo Levante de otros medios Levante Levante en esta noticia Porque levantan Levantan todo Levantan todo Lo van a levantar de verdad Feynman dijo algo Que es para que lo levanten todo No necesites la violencia Que tiene un tatuaje en el piti Y lo levantan, ¿eh? Por favor Lo levantan Bueno Siento un poco afuera Y rapidito Mirá Nicole Kidman Y Kate Hurman Que, bueno Son marido y mujer Flechazo total Cuando se conocieron Bueno, le dedicó una canción Que se yo Y se refiere a ella Como una maniática en la cama A la miércoles ¿Maniática? Sí Eso no es bueno Maniática No, pero ¿Qué man tiene 80 años? ¿Maniática de qué? No ¿Nicol Kidman? ¿Sesenta? No ¿Setenta? No ¿Cincuenta y pico? ¿Por qué no puede ser? A los 80 años no puede ser Ah, ¿por qué no? ¿Nicol Kidman tiene para...? Las abuelitas de hoy No son las abuelitas de antes Pero no puede ser una fiera en la cama Bueno, él dijo que es una maniática Que no es lo mismo que una fiera Es malo Ah, una maniática Ella dijo ¿Qué respondió? ¿Qué respondió? ¿Qué respondió? Divina No censuró su arte ¿Cincuenta y tres años? Sí puedo ser ¿Cincuenta y tres? 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 No tiene setenta ¿Pero pará? ¿Pero qué significa una maniática? No, no Él dijo que es una maniática La describió así Y bueno ¿Qué significará eso? ¿Maniática? Es una maniática Maniática Que no quiere que se ruben las sábanas Ella dijo ¿Qué es una maniática? Claro Maniática Viejo hay que cambiar la cortina Maniática No es bueno Tenemos el techo con humedad Sí señor ¿Cómo? Sí señor Claro No censuro Disfrutaste sí señor No censuro su arte Sí puedo ser una musa Es un poco vergonzoso Para mí es como Como el que le dijo Decime cosas sucias Es muy largo Y ella dijo La cocina, el baño Por eso Maniática Bueno Dijo que Es mi caso Mirá cómo se ríe Es buenísimo Es buenísimo Es buenísimo Nosotros dos nos potenciamos Guadal Hay que hacer algo juntos Guadal Te rumorizó Te rumorizó Es verdad Es verdad Lo hice Uy llegó Llegó Y la última Y te cuento para terminar Esperá No hablemos todos juntos Porque ya no se entiende nada Lo último Brad Maravilloso para la vida sexual Lo dijo Angelina Jolie Nosotras hablábamos de Brad Pitt el otro día Encima Bueno la cama No Está toma Que la naturaleza haya sido tan generosa No puede ser ¿Cómo estés? ¿Qué olor a vino que hay acá? ¿En serio? ¿Cómo a vino? A vino ¿Alguien tomó vino? Sí, acá todas las mañanas tomó vino Ah, se nota Tocó un gato Hoy me descubriste Yo en el termito me traigo Hablé con el termito con vino Hablé con cuasimorras ¿Y qué dice? Sí, morri Cuasimorri No, tuve reunido con ellos al pedo Porque me dice que no, no, no dice ¿Vos sabés cuál es la pauta que están repartiendo? La guita de pauta No ¿Cuánto le dan a las radios de Navarro? A las radios pedorras esa y El destrate Por la radio por internet Está en Infobae 20 palos Por el último trimestre Ahora lo voy a dar todo Ricardo, buscá lo que lo vamos a dar Sí, lo viene Infobae Sí ¿El destrate? El destrate 20 palitos Mirá Que no te tomen por boludo Lo que sea canal 9, canal 13 50 palos por el trimestre El trimestre Y bueno Hay que hacer un medio oficialista Escuchame No, por favor No caigamos en eso Y bueno O dignidad o plata Culo o plata Es así Culo O ponés el culo O ponés la plata Así que hablás en inclusivo Era lo único que te faltaba Les pibis Los pibis Ayer me Que es un talco para la mamadura Les pibis No, es una colonia Pibis y La colonia pibis El jabón pibis Y el shampoo pibis Escuchame Hablé con Te dan hasta el fin de mes Eso que te Disculpame No, pero si Escuchame una cosa Me mandó Figo Le recién La nota ¿Qué dice? La estrella sos vos De esta radio Te mandó Figo La estrella sos vos Vijo Pero pueden tener un poco de tanto No, sos vos Yo la verdad No hace falta Que yo venga a la radio No, no hace falta Que yo Yo la verdad Que yo tampoco venga A partir del lunes No vengo más No, no Pero pará Edu Mucha gente me lo pide Edu Mucha gente me lo pide La radio sos vos No, no Pará, pará Le dejamos un buen piso No Bueno Pensar que No 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 Pará, es importante el piso Radio Rivadavia Desde la llegada de Bavecheco Para el resto No Mierda 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 Sabes que Sabes que Te vas a comprar Un problema Si Vas a ver Les voy a meter un agujero Te vas a comprar Me caí Vine con un escribano A ver el escalón Te vas a meter un problema Ayer hablé Hacé lo que quiera La guita estufa No Si Que te pasó En el programa de la tele Dije que había sido el único médico Que no había ido a jugar con la pelotita Y tenía razón con los tiempos Con todo La verdad que Ah, qué bueno Honestamente Dijimos la verdad Todo lo que veníamos diciendo hace rato Se dio todo Al pie en la letra Así es Así que Bueno Escucha Está celoso Gracias No, qué celoso No, no, no Eduardo No, no No, espérate Escuchame Lo que yo comento es información No es opinión ¿Qué Eduardo? Información Figo y me manda esta nota A ver qué dice Léela Dice Léela varias veces De un sitio que se llama totalmedios.com Hay que ver quién es Dice Radio Rivadavia se consolida dentro de las más escuchadas Eso es cierto Es verdad Somos las más escuchadas El cierre del último trimestre mostró un nuevo crecimiento Para la emisora del grupo Alfa Media Que ingresó al top 5 De las mediciones generales Asimismo Babi y Checo Parr Con su ciclo Babi en el medio Que es en el medio entre Feynman y Y el negro Hay que tener mucho coraje para estar en el medio Usted Bueno Sanguchito Es más Cuando te das vuelta El otro te empopa Hay que dar mi boca arriba O sea Hay que me agarrar Te están haciendo brochet Brochet Dice En su ciclo Babi en el medio Sanguchito En el medio Lunes a viernes De 2 a 14 Ascendió al tercer puesto No Te das cuenta Que son las figuras de la radio Y la nota dice Así al pasado A 6 meses del comienzo De su nueva programación La radio Se posiciona como favorita De los oyentes Es verdad Ocupando el quinto puesto Según las mediciones de Ibope Muy bien A ver si se esfuerzan Y en el tercer párrafo Recién en el tercer párrafo Dice El boludo Las figuras que completan Que están Bueno Agradece que Hasta ese mente Están diciendo figuras Complicado ese completan Por eso Cuando empiezas a decir Babi elenco Por eso Preocupante Por eso Con la participación de Con la participación de Dice Las figuras que completan La grilla semanal Nosotros completamos Una grilla semanal Bueno Hablando inclusive Sos Pepe el grilla Dice Como María Arese Fernando Carnota Eduardo Feynman Oscar el Negro Oro González Oro Nelson Castro Martí Lieberman Han logrado triplicar Su rating Ganando posiciones En el ranking Pero viste Nada importante Nada importante Por eso Porque nosotros Nosotros Completamos Una grilla Igualmente yo hablé de eso Por fin se supo Dice Dice La completa La nota En este cuarto párrafo Imperdible Dice AM630 Es una de las radios Con mayor crecimiento En el 2020 ¿Es cierto? Es innegable Alcanzando valores Que duplican Su tiempo Medio de escucha Y triplican La cantidad De oyentes Desde el inicio De su nueva programación Impresionante Eso es cierto Sí, sí ¿Qué más? No, nada, nada De mí no dice nada más No No hay nada más de mí Bueno No, sos La estrella Me lo manda Figoli Figoli Como para comentarlo Sos la estrella De esta emisora El resto Completamos algo Que se llama grilla Que no Lo único que quiero decir Es que yo no soy egocéntrico Pero cuídenme 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 Vite encima Me pusieron el escalón ese Cuídenme Porque Tengo sobre mis hombros La antena Y me pesa Por eso Tengo la torre Con los cuatro bulones Prendido a la antena No, lo único que te falta decir Es la famosa frase A ver Yo encendí la radio Yo encendí la radio Ahí la digo O se cuelgan de mis tetas Se cuelgan Sí, se cuelgan No De Bueno Es complicado Es complicado De tus bolis De tus bolis Porque a esta edad Ya tenés más tetas Escuchame De tus bolis De mis bolis De mis bolas Chicos Te quiero decir Yo marqué un camino No, sí, sí, sí No, por eso Que no se borre Cuando subí Había una foto mía Que la estaba pintando Cuasi morro de amarillo Sí Para pegarla en la entrada Encima sobrepuesta Al lado de los grandes La foto mía Sobrepuesta a trucha Lo que hay que cambiar Es el color amarillo Sí, yo les dije El amarillo no me gusta Yo buscaría otro color Para arriba No me gusta Celeste Celeste con blanco ¿Qué color querés, Babi? Sí, pero celeste No es otra radio Celeste con blanco ¿Qué color querés, Babi? A ver ¿Querés cambiar el logo? Y cambiaría La lechuza Y el gallo Que yo No, que te pongan Dos caras tuyas De frente de perfil Que se llame contrafuego En honor Al éxito Que he tenido Con el policial Pero no Yo la verdad Te digo El amarillo Hay que cambiarlo Y hay que sacar La lechuza La lechuza del gallo Poner un águila Que con el ala Tape mi nombre O sea No, la cara del águila Es tu cara Soy un pichón de condo Y debajo del ala Muy chiquitito El negro El negro María Ares Es así Con los pichoncitos Pero te digo una cosa Si es muy chiquito No se lo ve ¿Para qué lo vamos a poner? La idea mía Porque si no La gente dice No leo bien Y se empiezan a quejar A quejar Tomamos todo ese espacio Para mi nombre Exactamente Y ahora que estoy pensando El águila más chica Y el pibes Se va a gratar Escuchame una cosa ¿Por qué no le cambiamos Directamente el nombre? Basta de Radio Rivadavia Basta, va Claro ¿Quién es Rivadavia? No, no, no Ponemos directamente Radio Echecopar Exacto AM630 ¿Sabes que no me disgusto? Es más Lo estaba pensando Es más Le quiero agradecer a Figoli Que me puso recién Dos motos de custodia A la mierda Para venir de casa A la mierda Espero que me den un auto Porque estoy agitado Pero bueno Es increíble Me decía Figoli El éxito que tenés Y lo sencillo que sos No, no soy al revés Lo sencillo que sos Me dijeron ¿Con qué querés cobrar? ¿Con plata o con droga? No sé quiénes son esta gente La verdad que no sé No los conozco Vos viste fuera de joda Ahora voy en serio Lo que es la camioneta de Figoli Tirar a la otra cuadra No, tráeme Ahí te dirás vos Mirá la camioneta Lo que es La vergüenza Es un abandono No, tráeme Es un abandono La goma baja Sucia Es una chatita Porque duerme arriba La camioneta Entonces se va a bañar A la canilla De caballo De la casa Ahí se pasa por los huevos La manguera Anda Sale Dice que Hay un video Que un vecino lo firmó Dice que se levanta el slip Tiene un slip Una bolsa Es el slip Un pañal Con un slip celeste No hay nada matente Que un slip celeste Y dice que va y se lava Ahí en la manguerita Que hay en el estacionamiento En la entrada Las bolis Las bolis La bolis La boca Y escupe Y se viste Y se viene para la radio Lo echaron de la casa Por lo hombre Qué vejez de mierda Qué vejez de mierda Dice que andaba corriendo Un chino Para que los tornude Porque se quiere suicidar Y viste que hay 5 tipos Durmiendo en la esquina Cuando pasa Le dan una media Una figo Ah Cosa cuasimorro Escuchame una cosa Bueno Estoy viendo Estoy viendo La 24 Se robaron el caballo De bronce De la plaza En La Plata Lo hablamos el otro día Dicen que el acusado Es Figoli Cuasimorro Se llevaron Un escabachito Bronce Aluminio Bueno Mariana No me quería reír Pero ustedes son una